María, María, María María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Eres tu María, la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador Eres tu María, la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Reina del Santísimo Rosario Mi madre gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a unir Y a tu corazón inmaculado Y me encomendamos nuestra comunidad Nuestra familia, nuestro país Y toda la raza humana Acepta nuestra consagración Amada Madre Y utilízanos como deseas Para cumplir tu destino Sobre la tierra Oh corazón inmaculado Oh corazón inmaculado de María Reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer Que el corazón de Jesús Reine y triunfe Dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti Amén María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Un día como tú, un día como tú, María Quiero decir que sí, quiero decir que sí Quiero decir que sí, quiero decir que sí Quiero negarme a mí, como tú, María Como tú, un día como tú, María Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, como tú, María Como tú, un día como tú, María Quiero entregarme a mí, quiero entregarme a él Quiero entregarme a él Quiero entregarme a él Quiero decir que sí, como tú, María Como tú, un día como tú, María Quiero decir que sí, quiero decir que sí Quiero decir que sí, quiero decir que sí Quiero entregarme a él Quiero entregarme a él Dime tus ojos, madre Para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Dame tus labios, madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos, madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar Esta será mi dicha por una eternidad Flor del Carmelo, estrella del mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad A puerto seguro, siempre nos llevará A Cristo el amado, hecho vida en su bondad A él acudimos, si podemos confiar Que los hijos de esta madre el cielo alcanzará Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad María la nube, que el cielo hizo temblad Que el cielo hizo temblad Hoy nos abre su manto para en él descansar A ella entregamos la patria y el hogar Que no se olvida nunca su misión materna Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad Flor del Carmelo, estrella del mar Impreso en el pecho como marca familiar El escapulario nos protege del mal Así vamos confiados, luz en la oscuridad Somos hijos de María y portadores de su paz Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera, eres reina en tu militares Eres nuestra bandera y eres reina de la paz Reina de la paz Salve, salve María Salve, salve María Con confianza hoy venimos hasta ti Somos hijos que tu hijo te entregó desde la cruz Salve María, nuestra madre, nuestra guía Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios Salve María Ruega por nosotros al Señor Salve, salve María Salve, salve María Salve María Salve, salve María Salve, salve María Con presteza hoy llegamos hasta aquí Somos iglesia que tu hijo redimió desde la cruz Salve María, salve María Salve María Ruega por nosotros al Creador Salve, salve María Salve, salve María Salve, salve María Salve María El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Te adornaban mujer Estabas en tu vientre Oh Virgen María Oh Virgen María Nos llevas a Él Oh Madre mía Eres la puerta que nos conduce a Él Oh Madre mía Oh Madre mía Amada mía Eres dichosa Gracia hallaste ante Él El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Un manto de estrellas Que adornaba mujer Estabas en cinta En tu vientre el gran Rey Oh Virgen María Nos llevas a Él Oh Madre mía Señora mía Eres la puerta que nos conduce a Él Oh Madre mía Amada mía Eres dichosa Gracia hallaste ante Él Oh Madre mía Oh Madre del Señor Danos tu protección Cúbrenos con tu manto 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 Música Música Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María Te pido que no termine nuestro amor 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no De la mano llevo a ver Muy cerca de él Que ahí te quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llevo a ver Muy cerca de él Que ahí te quiero quedar María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame Madre mía, mírame María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. Descansar, descansar. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, en tu vientre nació nuestra salvación, pura excelsa y llena de bendición. Mi refugio tú serás, mi camino y mi libertad Mi mundo, mi alegría tú serás Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad De ti me llenaré María, Madre mía Que llevaste a tu Hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendijo con amor Con la gracia del Señor te pedimos compasión En vivo, dulce gloria celestial Danos fuerzas para poderte cantar Oh clemente, oh piadosa del altar Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres El viento sople en tu cara y también se oye su voz No sabes de dónde viene, pero ella viene de Dios Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las más bella, salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día con tu manto protector Y muéstranos el camino para construir un mundo mejor Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Bendita tú eres, me adosa entre todas las mujeres Oh María, Madre de la Eternidad Que nos viste a tu Hijo por tierra De ti me llenaré Salven a la nación de Dios Salve a la nación de Dios Salve a la nación de Dios Salve a la nación de Santa María Casa de Dios Salve a la nación de Dios Salve a la nación de Dios Salve a la nación de Dios Salve, esclava de Dios, salve Santa María, Madre de Dios. Salve, esclava de Dios. Salve, esclava de Dios. Patrona de Venezuela, tú eres el alba que anuncia la luz de un nuevo sol. Virgen de Coroboto, patrona de Venezuela, nos consagramos, oh Madre, a tu corazón. Tú nos brindas ternura en la mirada. Nos alumbras con los rayos de tu luz. En tus labios la sonrisa de una madre que nos ama. Y en los brazos tu hijo Jesús. Como ayer hoy nos guías el camino. Nos ayudas con tu bendición. A vivir en la paz y a trabajar siempre unidos y a ser una gran nación. Virgen de Coroboto, patrona de Venezuela, tú eres el alba que anuncia la luz de un nuevo sol. Virgen de Coroboto, patrona de Venezuela, nos consagramos, oh Madre, a tu corazón. Madre, a tu corazón. Madre, a tu corazón. Madre, a tu corazón. Hablame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Háblame, acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota nuevo, hágase Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció Que de mí nacería el Mesías Salvador Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor Abracé su voluntad, le entregué mi corazón Quiero hacerte comprender Porque en silencio y humildad Quiso Dios acercarse Y al hombre salvar Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Háblame, acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota nuevo, hágase Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos Siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo En su conciencia maduró Su ser Hijo de Dios Seguiré lejos sus pasos Cuando el amor predicó Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Háblame, acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo, hágase Grande fue mi sufrimiento Porque el mundo no entendió Que aquel a quien condenaba Fue juzgado porque amó Quise haber muerto por él Pero yo necesitaba De su vida y salvación De su sangre derramada Ante mi Hijo muerto en cruz Yo también puedo decir Con esperanza en el alma Me amó y se entregó por mí Háblame, María de Jesús Nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios Háblame, María de Jesús Háblame, María de Jesús Háblame, María de Jesús Cuando estás de pie ante la cruz Háblame, María de Jesús Acogiendo el nacimiento de otros hijos De tus labios brota un nuevo Hágase, de tus labios brota un nuevo, hágase. 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 Perpetuo Viva la luce Bondad y amor es Presencia Viva la luce Veneramos tu presencia Tú siempre has asistido A nuestras dificultades No temas nos has dicho No estoy yo aquí que soy tu madre Somos todos tu iglesia Y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos Siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego No tuvo que preguntar A esa madre que tan solo Pedía unión y hermandad Guadalupe este es tu canto Lo hacemos con humildad Cúbrenos con tu manto Y quita toda la maldad Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Guadalupe, eres consuelo perpetuo Guadalupe, bondad y amor es presencia Guadalupe, generamos tu presencia Nos has bendecido Al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos Han saciado su ser Otra historia Otra historia estamos Escribiendo por ti Madre generosa Madre generosa Guadalupe, eres consuelo perpetuo Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Guadalupe, veneramos tu presencia Guadalupe, veneramos tu presencia Guadalupe, veneramos tu presencia Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa tuya que ya soy. Guárdame, defiéndeme como cosa tuya que ya soy. Oh, 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 amén. Audiojungle. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días